¡Hola cuantanitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy muy bonito día, hoy hace friecito, entonces pues bueno, ya se la saben, ¿verdad? Cada que digo eso es porque ya saben que está pasando. Pero bueno, el día de hoy les traigo sus experiencias paranormales, recuerden más bien ustedes que cuento tres en cada ocasión, puede ser de temas que sean un poco similares o totalmente diferentes, y aquí un punto a resaltar porque sé que hay varias personas que a lo mejor me quieren contar, pero no se animan, en este caso yo respeto mucho lo que ustedes me pidan, es decir, si quieren que las historias sean anónimas, simplemente basta con que me lo pongan en su mensaje, ¿no? O sea, así en grande quiero que sea anónima, o en vez de mi nombre prefiero que me digas así, o ya saben, o sea, ustedes me ponen los detalles que ustedes quieran que yo mencione mientras relato su historia, entonces por esa parte no se preocupen, de igual manera si tienen alguna foto, video, audio, lo que me quieran enviar, pero por alguna cosa quieren que yo censure algo, también me lo pueden pedir y yo así lo voy a hacer, ¿ok? Entonces por eso ustedes no se preocupen y espero que con eso pues se animen a enviarme su historia, igual si quieren que sea totalmente anónima, que no den ustedes muchos detalles, así puede ser, y pues ya, con que se entienda el contexto, con eso es más que suficiente. Entonces, bueno, como les digo, el día de hoy traigo tres historias, me parece que en esta ocasión todas están como muy fuertes, muy diferentes unas de otras, pero fuertes y diferentes. Creo que va a haber varias opiniones contrarias a lo mejor respecto a las historias de hoy, pero antes de comenzar les quiero decir que todo es bajo el respeto, o sea, no porque yo a lo mejor no crea lo mismo que la persona que envió la historia, significa que esté mal o lo que sea, o que tú sepas algún dato que nosotros no y a lo mejor lo puedes poner en los comentarios o así bien, o sea, nada de esto es como para faltar el respeto a nadie y demás. Igual, más adelante sabrán el por qué les digo esto. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023 y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos lados estoy activa, pero más en TikTok y en Instagram, ¿ok? Entonces, bueno, ahí se las dejo y ¿qué les parece si comenzamos ya? Porque este video está largo, 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 porque las historias están largas, así que adelante con la primera. Ok, Fantasmitas, la primera historia es de Alejandra y Alejandra tiene una historia muy, pues, como desafortunada y larga alrededor de la brujería. Ella comenta que todo esto empezó aproximadamente medio año, o sea, no tiene mucho tiempo de esta situación. Dice que ellos han sido víctimas, o sea, con ellos se refiere a ella y a su familia, víctimas de brujería por parte de sus vecinos. Dice que hace unos 18 años que su mamá empezó a presentar unos síntomas extraños, fíjense. Dice que ningún médico la pudo, o sea, lo pudo ayudar o le supo explicar qué era lo que estaba pasando. Con esto se refiere, y ella me lo dice, que fueron médicos y psicólogos. O sea, sí, como que tomaron obviamente, pues, esa parte, ¿no? Entonces dice que tenía un miedo colosal a estar sola, desesperanza, sus motivaciones se habían ido y pasó meses de estar en la cama. Recuerden que ella había ido con psicólogos y con médicos y todo, y a alguno le dijeron así como que, oye, puedes buscar ayuda espiritual. Entonces fue cuando la llevaron a su mamá con un chamán que es muy conocido por donde ella vive. Entonces, este chamán les dijo que sí, que había algo por ahí, un detallito. Y bueno, les describe a la agresora. Con agresora les quiero decir que es quien hizo como que la brujería en sí. O sea, el mal tenía una autora, obviamente, y se la describió así físicamente. Dice que, bueno, no les voy a describir a lo mejor para guardar un poquito como, pues, esa privacidad, ¿no? Pero básicamente todas las características coincidían a la perfección con su vecina de a un lado. Aquí el giro inesperado es que su vecina era su tía. Su tía política porque es esposa de su tío, ahora sí que hermano de su papá. Lo cual tenía sentido porque ya tenían como una historia alrededor de esta familia. Ya que ya se sabía que, pues, sí les gustaba practicar estas cosas como de magia oscura, ¿saben? Además de que estos tíos eran extremadamente envidiosos, altaneros, y se sentían como más merecedores de estatus y de bienes que el papá de Alejandra por el simple hecho de que este tío estaba estudiado con carrera y todo. Y el papá de Alejandra no tuvo esa oportunidad, pero dice que afortunadamente la vida le había sonreído más a su papá. Entonces eso era motivo de que le tuvieran mucha envidia. Entonces el chamán les dice todo esto y por motivos económicos ellos no se pueden cambiar de casa, pero vivían así, pegados tal cual, uno al lado del otro. Entonces, bueno, esta que les acabo de contar fue la primera ocasión. Pero la segunda ocasión que pasó con respecto a brujería, un día Alejandra sale de su casa y dice que literal había un charco enorme, como de sangre, y hojas así en el charco entre ambas casas. O sea, como que una parte del charco era para la casa de los tíos y otra parte en su casa. Y a partir de ese día sí habían ocurrido eventos como catastróficos muy fuertes que sí cambiaban en mal sentido la vida de la familia de Alejandra. Lo primero que pudieron notar fue que en la madrugada sonaba como una melodía como fúnebre dentro de la casa de Alejandra. Todos la escucharon, todos se levantaron a escuchar esta música y estaban buscando en todos los aparatos a ver si alguno se había prendido por error, ya saben, por la electricidad de que sube, baja y demás, y pues no encontraron nada. Y gran parte de su familia, tanto primos y tíos, de repente les dejaron de hablar, o sea, cortaron comunicación con ellos. Se empezaron a portar muy groseros de que les hablaban porque tenían una relación, ¿saben? O sea, no era como de que, ay, bueno, nunca hablamos con ellos y de repente no, o sea, real sí tenían una relación buena, entonces pues ellos les llamaban para saber pues cómo estaban y demás, y ellos simplemente les colgaban, se portaban groseros, sin razón alguna. Ok, si esto no era como suficiente, los vecinos, los demás vecinos, podían notar que esta tía, la agresora, vamos a decirle así, se siempre les pidaba como agua en su casa y los vecinos la escuchaban que entre dientes como que hacía unas oraciones raras, no normales. Bueno, para hacerles el cuento más corto, estas agresiones entre esa familia y la de Alejandra eran seguidas porque los techos como que eran unos solos, o sea, se conectaban, entonces ellos fácilmente si salían a su techo se podían brincar en la casa de Alejandra y meterse así sin problemas, y sí lo hacían, les robaban y todo. Ellos ya tenían como la, así como que la sospecha de que eran ellos quienes les estaban robando pero se negaban a creerlo porque pues eran familias, ¿saben? Pero al final el hijo de ellos acabó diciendo que efectivamente sí, eran ellos los que se metían a robarles cosas. Entonces a partir de ahí como que, ok, ya tuvieron perros, como que cuidaban el patio y pusieron mucha más seguridad. Ahora, sus perritos pues son de casa, ¿no? O sea, obviamente en la noche pues sí están cuidando el patio, pero esos perros son como amigables. Pero curiosamente cuando alguien de esa familia se acerca se ponen como muy protectores. Ahora, entonces ya con todo esto pues es evidente que sí les tienen pues coraje, ¿verdad? Por estas cosas que les estoy diciendo. Y hubo más cosas, un sinfín de cosas que les hacían directa e indirectamente. Y ahora ustedes dirán, pues ¿por qué el chamán no las ayudó? Pues porque el chamán murió. Entonces pues no han encontrado pues como obtener ayuda de esa parte. Y pues yo creo que lo más sensato sería pues tal vez irse. Yo sé que es súper injusto y esto no tendré por qué pasar, pero pues no se va a detener por lo que veo. Ok, para la segunda historia esta es de Anastasia. Ok, ahora, un poco de contexto. Dice Anastasia que su familia es católica, devota, extremista, desde que ella se acuerda. Y que también son muy creyentes de las almas del purgatorio. Dice, bueno, según el contexto que me está dando y de acuerdo a como ella lo entiende, ¿ok? O sea, así es como ella lo explica para entenderlo. Pero dice que son como duendes. Es decir que les pides un favor, ellos te lo cumplen, pero tú les tienes que dar como algo a cambio por ese favor que te acaban de cumplir. Pero acá como son almas del purgatorio, más bien les tienes que ofrecer como misas. Es decir, si tú le dices, a ver, almas del purgatorio, quiero comprar un coche. Y de repente, ok, ya se me da la oportunidad de comprar un coche. Yo digo, a ver, almas les voy a ofrecer cinco misas y tú las tienes que cumplir en tiempo y forma. En caso de que se te olvide o que no puedas ir o lo que sea, o sea, que no cumplas así como tú quedaste. Como que te recuerdan sutilmente que les debes algo. ¿Y cómo te lo recuerdan? Pues así como que moviéndote cosas, apareciéndose así de repente. Saben, o sea, se hacen presentes así. Y tú dices, ah, ok, o sea, porque me están como asustando, porque está pasando esto. Ah, pues es que no, pues les di las misas que yo les prometí a cambio de favor. Yo la verdad es que nunca había escuchado sobre esto. No sé ustedes en los comentarios, díganme. Yo personalmente les digo, jamás había escuchado sobre esto. Pero bueno, entonces, la familia de Anastasia sí era muy creyente de esto. Total, dice Anastasia que personalmente a ella no le gustaba pedir favores a las almas. Pero que a su mamá y a su hermana sí les gustaba. Y que les pedían como que cada rato, o sea, de que... A ver, para curarme de esto, para que alcance el dinero, para que alcance a hacer esto, ¿saben? O sea, como que siempre estaban pidiendo cosas, pero pues ofrecían las misas a cambio. Dice que tanto que a veces sí se les olvidaba que habían pedido y ofrecido y que no cumplieron. Total, en una ocasión Anastasia no se enteró de esta petición porque ella estaba en la escuela, o sea, no estaba ahí presente cuando pasó esto. Y total, se le cumplió a la hermana y a su mamá lo que sea que hayan pedido porque, o sea, eso no es relevante. El caso es que cumplieron y se olvidaron totalmente de llevar las misas. Bueno, aquí antes de seguir con la historia, hay un detalle que les tengo que decir. Anastasia dice que tiene unas pesadillas constantes. Dice que son pesadillas en las que está acostada, o sea, se los estoy leyendo porque es muy específico, acostada en su cama y que no se puede mover, que le pasan tan seguido que ya nomás le dan como flojera, es así como que, ay, ya sé que me va a pasar y pues ya lo deja pasar. Por lo general, esto dura segundos y después ella vuelve a la normalidad, así como si nada. Pero que estos sueños son bastante reales, que a veces se confunden, o sea, tan reales que se sienten que a veces se confunden entre si está soñando o no. No sé ustedes, a mí me suena un poco, y no estoy diciendo que esto, pues si pase, pero a mí me suena un poco que más bien son como parálisis del sueño, ¿saben? Porque si estás como entre despierta dormida, ves cosas y demás, pero pues no estás ni completamente dormida ni completamente despierta y lo ves real porque, pues, o sea, tú estás viendo tal cual así con tus ojos lo que está pasando a tu alrededor. Y créanme que he escuchado historias bien locas de parálisis del sueño, entonces sí puede ser. Y bueno, total, ella duerme en una litera, así como aquí, pero duerme en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo duerme en la parte de arriba? Si ella nada más como que levanta un poquito la vista, lo que le da así a ver es la parte de arriba de su closet y siempre está ahí igual. De hecho, nos mandé una foto que aquí se los voy a estar poniendo. Y como les digo, siempre está todo igual, pero esa noche empezaron sus pesadillas como siempre y ella fue así como de que, ¡ay, otra vez! Entonces abre un poco los ojos y alcanza a ver, les digo, este pedazo de closet que les acabo de poner. Pero había una diferencia como que algo se estaba moviendo. Dice que en su cuarto no tiene cortinas ni nada, entonces que entra mucha luz, entonces podía ver perfectamente y veía que algo se estaba moviendo como una sombra. Dice que parecía como si fuera una víbora. Entonces ella dijo, ok, esto no lo he visto antes, está raro, pero va a ser parte de mi pesadilla. Entonces que cierra los ojos, los vuelve a abrir y esa serpiente que veía que se movía ya la tenía como en su cama y que tenía dos, no nada más una. Y bueno, para no serles el cuento largo, las serpientes en algún punto se vuelven como perros, pero así encima de su cama, pero perros grandotes de estilo como lobos. Y que sentía que la mordían así como que en los brazos, la mordían y la mordían. No le dolía, lo que sí sentía era como si la estuvieran quemando. O sea, como cuando acercas, ya saben, el brazo como a la estufa y está prendida así, ese calor, así era como sentía. Pero no sentía como que le dolía, simplemente como caliente y así. Total, como les digo, era como su pesadilla y ella despertaba unos segundos después. Entonces ya ahora sí como que a ver ya los perros, bueno, los lobos que la estuvieran mordiendo ya se habían ido. Pero aquí lo curioso fue que estaba en la misma posición de como estaba soñando que estaba. Y donde sentía que la habían mordido, que les digo que sentía nada más como calorcito, no dolor, ahora sí empezó a arderle los brazos. Así como si, como cuando te araña un gato y pica, o sea, de que está reciente, así era como sentía en todas las mordidas que le habían dado. Total, después de que le quemaba, ahora sí le empezó a doler muchísimo. Tanto que le hablaba a su mamá para que le ayudara como a pararse de que de verdad le dolía. Entonces después de esa sensación de ardor, ahora viene como un frío muy intenso. Total, pasan los días, ella como que no le comenta mucho a nadie, hasta que después su hermana y su mamá comentan como, oye, se nos olvidaron las misas. Y su mamá le dijo, oh, ¿sabes qué? Con razón, el otro día. Más bien, la otra noche escuché cómo estaban moviendo las sillas que tengo en mi cuarto. Y su hermana le dijo, ¿sabes que yo también escuché como que alguien caminando en el pasillo? Entonces eran, en teoría, pues las almas que les estaban recordando que no cumplieron con lo que dijeron que iban a hacer. Y, curiosamente, ese día, ok, van a ofrecer las misas que les digo que hacen y las cosas se calmaron, o sea, como que no volvió a pasar esto. Y ahora Anastasia dice que le gustaría saber mi opinión, pero la verdad es que yo nunca, jamás había escuchado algo así. No sé si ustedes sí. Entonces realmente tendré que investigar un poco para saber qué es esto y si sí son como que las almas del purgatorio. Porque a lo que yo tengo entendido, el purgatorio es como que a dónde van las almas mientras saben como que a dónde se van. Pero, no sé. Me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué opinan. Ok, entonces vámonos con la tercera historia que esta sí les digo jamás tampoco había escuchado. Ninguna de las dos como creencias que hay en la historia pasada y en esta yo jamás las había escuchado. Esta historia es de Manuel. Y no vamos a dar muchos datos de dónde él es. Simplemente les voy a decir que vivía en un pueblo chiquito y que la mayoría de ahí, de ese pueblito, pues todos son católicos. Y más porque hay un santo que se venera en esta población, en este pueblito. Total. En una ocasión andaba rondando ahí en el pueblito un ritual que dice que se invitaba a los siete arcángeles a convivir una semana contigo. O sea, una semana entera, ellos, los siete arcángeles, iban a estar en tu casa y tú tenías que recibirlos como si recibieras una visita. Es decir, decir buenas noches, quieren algo de cenar, este con permiso, se quedan en su casa, ¿saben? Dice que la verdad no sabe ni recuerda cómo es que empezó todo esto. Pero dan de cuenta, es como, ok, yo hago el ritual y los arcángeles llegan a mi casa. Entonces tienen que pasar una semana entera en mi casa y después de esa semana yo digo, ¿saben qué, arcángeles? Yo quiero que se vayan a la casa de mi hermana y mi hermana tiene que decir si los acepto aquí y cuando pasan esos siete días mi hermana los tiene que enviar a otra y así es decir como que se tienen que enviar a las casas. Pero bueno, se supone que ya cuando los arcángeles se iban de tu casa te dejaban algo que tú luego, luego ibas a identificar para saber que ellos estuvieron ahí. Y como muestra de agradecimiento porque bueno, pues me tuvieron una semana aquí, ¿saben? Así como una visita normal. Dice que primero pasó en su casa y que sí encontraron algo. O sea, que era un moño negro que en su casa no había pero que no está 100% seguro si hiciera eso. Bueno, entonces le llegó a su casa y su mamá le mandó a los arcángeles a su hermana, a la casa de su hermana. Que ya estaba casada entonces pues era otra casa diferente. Pero ahora hubo algo diferente porque dice que después de la visita de los arcángeles todo lo que estaba en su casa, toda la vibra, cambió. Se empezó a sentir muy pesada y a ellos les empezó a ir mal. A su papá estuvo a punto de perder su trabajo. No lo perdió, pero se tuvieron que ir del pueblo donde vivían. Ahora, aquí hay otro detalle y es que dice que después de la visita de los arcángeles, su mamá también le empezó a rezar mucho a la Santa Muerte. Ahora, yo aquí no sé qué opinión tenga ni nada sobre la Santa Muerte porque todavía no encuentro una persona que me explique así como bien bien qué es, o sea, qué hace y así, ¿saben? Porque hay diferentes opiniones, como en todo, ¿verdad? Pero en este tema de la Santa Muerte yo todavía no comprendo bien. Y bueno, el caso es que dice que cuando eres devoto a la Santa Muerte tienes que ser solo devoto a la Santa Muerte y pues bueno, en teoría su mamá también era devota como a los siete arcángeles y a ese ritual que hicieron. Entonces, como que ahí algo no estaba bien. Y bueno, esto pasó y tiempo después, o sea, años después se enteraron de que ese ritual de invocar a los ángeles pues no estaba bien. Que no era una buena idea y mucho menos llevarlos de visita a tu casa. Aquí dice él, no sé si has escuchado pero se dice que hay ciertos seres que es peligroso invocarlos aunque sean ángeles. No sé si sea una jerarquía especial cabe señalar que cuando digo ritual no es como que dijéramos algunas palabras con velas y así simplemente era una oración y recibirlos en tu casa. Tampoco estaba yo enterada de estos rituales. Entonces, bueno, si alguien de ustedes sabe algo sobre estas dos ocasiones, me encantaría que me dijeran en los comentarios me encanta aprender cosas nuevas y esto nunca lo había escuchado así que pues pónganmelo, por favor. Y bueno, fantasmitas, estas han sido las historias del día de hoy. Estuvieron fuertes, estuvieron diferentes. Entonces, pues sí, me encantaría estarlos leyendo en los comentarios a ver ustedes qué opinan. Quedé un poco confundida pero contenta de que estuvieran súper diferentes. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Estuve un poquito enfermita así que si me ven así pues me estoy recuperando pero ya me sentía muy bien para grabar. Les mando muchos besos. Los quiero mucho y nos vemos después. Bye. Gracias por ver el video